Bueno mis amigos, gracias por estar pendientes de nuestros dos canales Guendan Enrique Sin Límite y Sin Límite de Guendan Enrique como siempre dando las noticias, llevando la fe, el optimismo, diciéndole la verdad a la gente independientemente de todo, pues también adelantando muchas cosas que otros medios no dicen, no se atreven o no lo saben, inclusive analistas y me van a perdonar que sea en esta oportunidad, ya les voy a explicar acerca del TIAR pero me van a perdonar que sea sarcástico en esto pero cuando todo el mundo decía que no, antes de que se aprobaban en la OEA que decían en Venezuela no, que Guaidó, que esto, yo les decía si lo va a solicitar en la asamblea y todo el mundo decía que no menos ustedes que estaban bien informados con nosotros y cuando se aplicó entonces después sí salió todo el mundo ahora pasa en la OEA lo mismo, lo van a llevar a la OEA, no, no lo van a llevar, no lo van a llevar lo llevaron, después que se llevó la OEA, entonces empezaron a decir no, que no lo van a aprobar, no lo van a aprobar siempre les dije, lo van a aprobar cuando les digo, todas las opciones están en la mesa independientemente de que el presidente de Juan Guaidó las diga o no por cuestiones de estrategia, no las puede decir yo las puedo decir porque bueno, al final y al cabo ya estoy por allá lejos y les digo, y me permito a veces decirle y adelantarle cosas inclusive arreglando el hecho de que no me den información o que me saquen de todo el equipo pero estoy seguro de que no y si me saquen igual voy a seguir luceando por Venezuela ok, eso es importante resaltarlo y que ustedes lo sepan para esos analistas críticos, canales de YouTube, canales de televisión y periodistas cuando nadie lo apostaba ahí estamos ahora, pasamos a otra etapa solicitó a Guaidó ante la asamblea del TIAR lo aprobaron solicitó cuando nadie decía nada en la OEA de sorpresa yo se los adelanté y también les adelanté que iba a ser positivo el resultado no tuve ninguna duda porque es que el presidente de Guaidó está jugando muy calladito con sus asesores llámese Estados Unidos y los internos y del equipo y primero se estaba asegurando de que tuviera la mayoría de votos para después llevarlo a la mesa en la OEA porque nadie iba a hacer con llevarlo a la mesa y hacer el ridículo aunque él se hubiese cubierto en salud y decir mira yo lo llevé y no lo aprobaron verdad que sí pues él se aseguró ahora ahora viene la otra parte porque yo no sé si hay gente que por desespero o gente jodedora o chavistas infiltrados que empiezan a atacar no que ahora no lo van a aprobar no que con eso no se hace nada no que eso es mentira que eso es un payaseo no que o sea que no van a intervenir mire olvídense nada más del TIAR también aquí están todas las opciones militares, alzamiento movimiento de resistencia sociedad civil otras opciones no solamente siempre se los he dicho como les dije la del TIAR no le paren bola lo que digan del TIAR que el TIAR va se los dije ¿verdad? pues todas las opciones están en la mesa todas todas no les digo más y por ahí bueno nos atacan pues yo me estoy cubriendo en salud los que se ponen con esas estupideces a estar llamándole a uno cosas por aquí tranquilito lo bloqueo y lo elimino y lo bloqueo o sea yo estoy apostando a ganar papá y no me lo voy a calar de nadie y no es que yo sea Guaidolores yo estoy luchando por la libertad de mi país y empujando y diciéndole la verdad ahora van a salir muchos medios ahorita eso está bien que lo hiciera está bien pero ahora sí a ver si es bueno pero bueno ahora vienen las exigencias que eso no va a llegar a nada que tal y esto bueno ya el presidente Juan Guaidó cumplió con esa parte ¿verdad que sí? se aprobó el TIAR ahora las críticas y las preguntas que qué va a pasar mire uno tiene que uno nace después de tirar el cuerpo después gatea después se para y después camina yo sé que mucha gente está desesperada pero se lleva su serie de pasos le estábamos exigiendo al presidente Juan Guaidó que lo aplicara ahí está ya no queda solo en la mano del presidente Juan Guaidó la decisión de la intervención militar humanitaria mediante el TIAR no queda solamente a él él ha cumplido eso es una reunión que se tiene que hacer y varios pasos se está adelantando mucho por cierto antes que se baraltear ya esas discusiones están dadas porque amerita la emergencia de Venezuela y más con el tema del terrorismo y el pego que está pasando con Colombia para que ustedes entiendan pero ya eso pasa a otro nivel estamos avanzando muchísimo y rápido rápido aunque usted crea que es lento rápido yo le entiendo que esté desesperado y pensé que está lento no está muy rápido se ha logrado muchísimo por cierto que Bolivia coño es su madre Evo Morales igual que México igual que varios países por ahí están diciendo que Costa Rica dijo esto que Costa Rica mire los que participan son los participantes los que participan y tienen voto como tal son los integrantes del TIAR los demás que son integrantes de la web pueden hablar pero su voto vale de un coño ahí intentaron hacer cualquier cantidad de cosas así que gracias Chile Argentina Colombia Brasil super importante Paraguay que siempre se los digo y bueno ¿qué va a pasar? bueno varias cosas la reunión de cancilleres las reuniones estratégicas para la aplicación del TIAR ¿cuándo? si puedo se lo voy a decir cuando ya tengamos las pruebas en la mano si no puedo decir no se lo voy a decir porque no sé si lo harían factor sorpresa yo no creo que el TIAR que los integrantes del TIAR y una coalición me voy a decir mira ya tenemos todo preparado vamos a entrar el 12 no lo creo y si yo lo supiera yo creo que no lo voy a decir pero bueno otra cosa que eso va a generar reacciones de hecho ya está generando reacciones tengo información dentro del chavismo van a remeter van a atacar duro al presidente han oído de los países eso por cierto la OEA hay una jugada por ahí con la OEA y Maduro que después se las digo en otro video de todas maneras vamos a esperar la reacción de Rusia de China Cuba ni me interesa porque Cuba está pendiente nada más y cuando Cuba hablo del gobierno cubano no del pueblo de la gente común están pendientes de sus piojos de su garrapata de su liendro y de su caspa o sea más nada a mí no me preocupa Cuba Rusia está allí China está allí yo pienso que no se meterían en esto pero ellos van a hacer una reacción porque muchos esperaban que el presidente John Guaidó no saliera con esto ahí está por otro lado hay que esperar la reacción de eso pero la reacción también del régimen dentro de Venezuela y atacar a los países que aprobaron el TIAR que ahí le puso la lista en las redes sociales pero mientras tanto se está trabajando ese cambio que hizo el presidente Donald Trump con el nuevo asesor de seguridad dice muchas cosas John Bolton no estaba dando resultados y ojo no estoy diciendo que solamente para Venezuela no estaba dando resultados para Venezuela y para los conflictos que tiene Estados Unidos con otros países y John Bolton estaba como que muy guabinoso y en ese tipo de trabajo tienes que dar resultados positivos tienes que acelerar tienes que ser eso es un negocio o sea si tú eres un ingeniero y el edificio está atrasado papá y no resulta te van a botar y van a poner uno más eficiente así de sencillo yo sé que Bolton nos ayudó pero yo estoy seguro que este va a ayudar más y casualidad que ya se nombró y hoy la OEA lo aprueba así que bueno el ataque del régimen eso va a generar muchísima más presión en el régimen ahora importante también por otro lado el apoyo que estamos haciendo nosotros estamos llevando nosotros cuando se nos llamó a unirnos a todos al presidente Juan Guaidó en una sola fila de apoyar también para reforzar el 187 así que todos a empujar miren no se desesperen se está trabajando y se lo ha dicho cuando los demás le llevan pesimismo yo le llevo la verdad optimismo o nosotros el equipo yo doy la cara pero esto es un mensaje de todos inclusive del presidente Juan Guaidó y del equipo por ahí yo les puse un video cortico y por ahí me atacaron que odioso que ahora esto que aquello pero es que es verdad y me perdonan el que quiera suscribirse que se suscribe el que me quiera seguir que me siga si usted hace la crítica normal chévere pero si usted se va a poner a atacarme no tengo por qué calarme un ataque de usted no tengo porque yo tengo muchas cosas que hacer por mi país entre todos los que estamos trabajando en esto entonces puse un video donde yo decía que yo no no me manté notas de voz de esas de cadena preguntando Wende que opinas de esto Wende que dice esto no es que sea odioso se lo he dicho un millón de veces esas notas de voz y esas redes sociales y no lo estoy diciendo que me crean a mí sino que le crean a fuentes realmente verdaderas si usted considera que yo no soy verdadero no me siga así de fácil no pierda su tiempo no se suscriba yo aquí no busco suscriptores yo aquí busco llegar el mensaje de la verdad la fe y la esperanza a la gente yo no busco suscriptores yo busco es darle la información a mí me tiene sin cuidado si se suscriben o no se suscriben de verdad si se suscriben chévere usted está pendiente está informado esto es una familia nuestro canal es una familia para informarle llevarle la fe y la esperanza y la verdad a la gente entonces me voy a desuscribir se estupeo se estupeo entonces te ponen en las instagram a decirme cosas ¿entiendes? porque le hago ese video es la verdad no me manden llámeme como usted quiera mi amigo nosotros estamos preocupados en otras cosas más importantes a mí me han atacado desde Diosdado Cabello que ustedes lo saben ya tres veces en programas diferentes me ha atacado el régimen me ha atacado las redes sociales me ha atacado Yanji Pérez me ha atacado un poco de gente yo no me voy a debilitar porque una gente no me van a debilitar no van a poder con nosotros a debilitarme diciéndome que eres mala sangre porque le dices así a la gente odioso ahora te la das de una verga no es que lo he dicho no me manden nota de voz al whatsapp de cadenas de esas repetidas eso es lo que los tienen locos entonces saca manda una nota de voz hoy si mañana no se paró se sentó que llueva que llueva la vieja está en la cueva la vieja se levanta que cae un chaparrón con agua de limón o sea no no le paren bole esas notas de voz mire si no va a aportar no estorbe trabaja por el país yo entiendo que hay gente desesperada mándame una nota de voz tuya y yo la escucho como lo hago pero yo no abro notas de voz de nadie de esas de cadena ni enlaces de cadena que mira lo que dijo fulano de tal que mira lo que dijo no me lo pregunten a mi mis panitas mis amigas pregúntenselo a quien lo publicó cada quien tiene su propia opinión yo respeto y yo respondo por las mías si usted me manda una nota de voz donde es la mía entonces yo le respondo pero no me mande una nota de voz preguntándome o opinando sobre lo que dijo fulano una que a veces manda una nota de voz que ni siquiera uno sabe quién es entonces no sé quién coño es yo no yo doy la cara y mi nombre y respondo por lo que digo como siempre lo he hecho ese fue mi mensaje mucha gente o poca gente se ofendió pues no es problema si usted no me sigue no hay ningún problema y si usted hace la crítica chévere y me preguntan cositas y me escriben si me escribes personalmente o me mandas un mensajito o una nota de voz yo te la respondo lo que pueda porque hay cosas que me preguntan muy puntuales que no las puedo decir y espero que me entiendan porque no sé quién está detrás del teléfono preguntándome por eso que lo publico en las redes sociales lo que puedo y es lo más que puedo hacer por ustedes por todos los que nos están apoyando en esta lucha por Venezuela y les pido les ruego les suplico que me entiendan si se siente ofendido disculpe si no me quiere seguir es su problema no hay ningún problema vaya a otros canales a mortificarse su vida a atormentarse yo estoy apostando a la libertad de mi país se lo digo con todo amor cariño y respeto y humildad yo también sufro mi país lo lloro y también quiero volver a mi país y por eso es que ustedes me ven conectados a las 3, 4, 5 de la mañana así en la mañana y yo tengo que hacer cosas trabajo pero lo hago con eso espero que me entiendan mis pana estemos unidos en esto vamos a llenarnos de optimismo de fe, de esperanza más allá de criticar está bien pero no volvamos mierda el trabajo que se está haciendo les gusta o no estamos trabajando y no solamente Juan Guaidó es la salida de esto no solamente el tiar hay otras opciones que están ahí en la mesa no solamente Guaidó vamos a salir del régimen con Guaidó o sin Guaidó yo quiero que sea con el presidente pero si no será por otro lado créamelo se lo juro y el presidente Guaidó lo sabe oye que maravilla cuídense mucho si les quiere me perdonen todo lo malo y pendiente pues si si quiere suscribir al canal chévere si no también aquí la idea es informarle a la gente y listo el problema es que si se pone a atacar lo voy a bloquear y se va a tener que hacer otra cuenta y voy a perder más tiempo y todo el cuento ya cuídense que Dios les bendiga viva Venezuela libre un fuerte abrazo a todos mis panitas y un beso a todas mis amiguitas vamos a darle un futuro a nosotros chamos bien bonitos a reconstruir el país